Bueno chicos, vamos a pasar al tercer y último objetivo del día de hoy, el cual decía obtener mercancía especial, ¿sí? Para esto son necesarios una serie de cosas previas, ¿sí? Uno, tener una oficina, ¿sí? De seguro cerro. No importa si es la más cara o la más barata. Una oficina y un almacén de mercancía especial, claramente. El cual se compra desde la misma computadora, ¿sí? ¿Qué es lo que hice yo? Pedí el Terrorbyte. ¿Por qué pedí el Terrorbyte? Porque te da esa misma facilidad, ¿sí? O sea, es como tener todos los negocios, por así decirlo, al alcance de la mano. Va, te los acercan bastante a donde estás vos. O sea, te ahorras el tener que trasladarte a las oficinas, en este caso, por ejemplo. Aunque, en esta oportunidad no me lo acercaron tanto. Pero, en fin. Como verán, miren, me están invitando a partidas de tenis, así que... Asumo que no tendrán problema para completar ese objetivo. Espero que lo hayan podido completar, porque está bastante sencillo. Después. Una vez que lleguemos ahí, prácticamente es eso. Es pedir una caja de mercancía especial, como se han pedido toda la vida. Quizás hay gente que no sabe pedir una caja de mercancía especial. Es lo mismo que voy a hacer ahora, por ejemplo, en el Terrorbyte. Pero en las oficinas, ¿sí? Van, se acercan a la computadora, se sientan, dan Enter, se registran como jefe de seguro de salvo. Y van a tener dos opciones. Una. En realidad, tres. Una. Obtener mercancía especial. Dos. Obtener un vehículo de importación y exportación. Y tres. Trabajos para obtener los descuentos en los vehículos... En unos vehículos especiales. Bueno. Tienen que ir al primero, ¿sí? Mercancía especial. Y ahí estamos viendo que tenemos prácticamente lo mismo que en la interfaz de la oficina, ¿sí? Seleccionamos la cantidad de caja que queremos ir a buscar. Yo seleccioné una porque no hace falta más que eso. Y después seleccionas el almacén donde la vas a ir a guardar. En el caso de hacerlo desde la oficina, es al revés. Primero seleccionas el almacén donde la vas a almacenar la caja. Y después la cantidad de cajas que vas a buscar. Con ir a buscar una caja te alcancé y te sobra. Y como estaba con gente y la verdad que no sabía si les gusta el PVP o no. Dije, mejor gasto 2.000 solo. Y ya con 2.000 hago perfectamente el objetivo. Sé que tendría que tapar estos bostezos. Pero les puedo jurar que todavía no dormís en las 7 de la mañana, ¿sí? Acá llegamos al vehículo, ¿sí? Donde tendría que estar la mercancía especial nuestra. Pero nos están avisando que se lo robaron. Entonces tenemos que usar la aplicación de Trackify, en este caso. Para encontrar la mercancía. Hay otro tipo de aplicaciones también para encontrar la mercancía. Hay otras situaciones en las cuales nos roban. Otros contextos en los cuales nos roban la mercancía. Y demás cosas. Sí, son infinidad de cosas. Pero el objetivo de obtener mercancía especial es básicamente esto. Vas a la oficina. En la oficina registrada como jefe de seguro 0. Seleccionas la parte de mercancía especial en la PC. Y solicitas con una caja de mercancía especial. Te alcanza, ¿sí? Que sale 2.000 y la vendes por 10.000. O sea, pensemos que estamos quintuplicando el dinero que invertimos en una caja. Así que no es pérdida. Y si nos rompen la caja, fueran 2.000 dólares nada más. O sea, es dinero si no lo tenés, pero son 2.000 dólares. En GTA prácticamente haces una misión y sacaste 8.000. O 4.000, quién sabe. Así que bueno, acá estamos yendo al almacén, ¿sí? Que tengo el almacén más chiquito. Casualmente lo seleccioné el más chiquito en lugar de los más grandes. Porque no me acordaba los nombres de los almacenes. Y yo recomiendo este almacén, si están recién empezando, para subir de nivel. Sí, porque nos dan como entre 2.000 y 3.000 de RP por cada caja que llevamos. Más después, a la hora de vender, nos dan creo que 5.000 o 7.000 de RP por venta. O sea, es un montón. Acá 2.400 de RP me dieron. Más los 5.000 de los objetivos completados. No sé, ustedes evalúenlo. Yo, mercancía especial es eso. ¿Sí? Nos vemos mañana. Pago, hasta luego. Mejor hasta luego. Pago, hasta luego.